Hilario Servián de 68 años administraba esta despensa ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima de YouTube. Toda su vida trabajó en la chacra pero tras la muerte de su madre potenció su local comercial y con los años su negocio fue creciendo. Don Lalo como todos lo conocían tenía una gran cantidad de clientes. Mi hermano se dedicaba en la agricultura y luego falleció nuestra mamá y se le quedó la despensa y él agrandó la despensa, llenó de mercadería y a eso ya nomás se dedicaba por ahora. En la casa vivía solo pero tenía dos personas que lo ayudaban todo el tiempo. Y tenía una señora y su hermana que venía a limpiar la casa, a cocinar y ahí de ahí se iban otra vez y solo está, solo se mantiene. Pero tiene vecinos, nuestro pariente que vienen a estar con él, hablan y de por ahí vienen su gente, le atienden la despensa a los clientes que tenía muchísimos clientes por cierto. Entre los clientes que constantemente frecuentaban la despensa se encontraban Sergio Javier Quintana Ledesma y Jorge Leonardo Quintana Ledesma. Estos sus hombres trabajaban no muy lejos del local de Don Lalo y de acuerdo a la información que recibieron los hermanos Egrario la primera semana de febrero de este año, se volvieron más asiduos y comenzaron a retirar mercaderías a crédito. Estos son clientes de él que solía venir ahí. Y no sé qué le habrán dicho y empezaron a pegarle. Cerca de las 5 de la tarde del 11 de febrero, un gran temporal se aproximaba en la zona. En la despensa no había clientes, solo estaba Hilario. La situación fue aprovechada por los primos Quintana Ledesma, quienes junto a una tercera persona, quien hasta la fecha no fue identificada, fueron hasta el local con la única intención de asaltar. Vino un mal tiempo a las 5 de la tarde, que a esa hora él suele tener muchísima gente que vienen a llevar para la cenita, para el desayuno, toda la despensa. Y justo vino la tormenta y no vinieron la gente a hacer su comprita y estaba solito. Y luego, en el momento, el desayuno con la justicia, el desayuno con el desayuno, el desayuno con el desayuno, con el desayuno con el desayuno. Y luego, la gente, sube la forma debergarme, la desayuno con la gente por la sedición. En la segunda columna hay un desayuno similar para que la gente se acabe, pero no son decisiones desesperadas las vecinas que observaron el salvajismo con la que actuaban los delincuentes comenzaron a pedir ayuda imploraban para que se detuvieran pero éstos se ensañaron con olalo a quien con machetazos intentaron asesinarlo entonces se la cuña carayamo y te cayó y dos apucay la corte pongo y cuido personas un peado seco apeco y camisa rosada o seco a poco ahora a la bolsón pija ojo es cualquier altura de dos lados sean la kiosco y todos cargados y por ende y vuelve para el almacenero al almacenero y malapis o se vea porque él hace muy cuña hija no es ya es volativo más que de la maceta es apartada pero la otra cosa que a supe y a supe o porque te hace bien después que la misma la accidenta o leña cama a algo más muerto seco a como tú y para porque agachando un cojo pete o puguay en ella jugó el culo o pule se me peguen a ese mamá oña caoma o la lalo socorro no yo huepa ya que seamos a disparar hasta llegar alambre a aguaje la alambre bella disparar a las vecinas pepo y ya peaje no es la lopuña accidenta hay supercueras a entonces la cara hija la cuña cara y la de la esperanza cae perón o disparado a peo la cariago ya cocinan la machete o ya agarrar la piso y hoy agarrar la zapatilla negro pero jota o horas a otro bien que hay tranquilamente arriba pero no está más arriba tranquilamente hoy donalo era una persona que manejaba importantes sumas de dinero en su bolsillo diariamente tenía un promedio de 8 a 10 millones de guaraníes de acuerdo a los hermanos ese día no fue la excepción buscando escapar de los asaltantes el comerciante salió pero estos le alcanzaron y lo golpearon nuevamente ala don hilario que tú recogí bolsillo va a plata a pe a pe ahora un lado ante no topa la pegó a no recogí ni la pegó a soropala y bolsillo a se ve que ahora es a paso y un peano rendo cuando hay pero si o o soropala y bolsillo a la hora es cola plata me pues a la hora y almacén a pombo de deja a la hora es cola plata me ahora por qué posiblemente la y bolsillo pero recogí la plata me hubiera janguana jajapela hoy a vos debo a hoy a por qué no hay por otra cosa ocho diez millones de bolsillo en dos países no pigo Los delincuentes utilizaron un machete para atacar a don Lalo, quien quedó inconsciente en la calle. De acuerdo a los testigos, la intención de los asaltantes era decapitar al comerciante. No llevó mucho tiempo para que la policía llegara. Los vecinos indicaron quiénes eran los atacantes, pero no se tomaron el tiempo para capturarlo. No se tomaron la policía. No se tomaron la camioneta, pero no se tomaron el aire. No se tomaron la policía. No se tomaron la policía. Lalo fue trasladado hasta Yutú, y de allí al hospital de Cazapá. Llegó inconsciente y con el rostro irreconocible. Valerio se enteró de lo ocurrido recién al llegar al centro asistencial. Las posibilidades de que sobreviviera eran mil. La cabeza machetazo, el cuello machetazo, el brazo, la pierna, todo. Y la cabeza sí que tenía un montón de golpes. La cara era intendible. Era un globo negro. Cuando nosotros fuimos a Cazapá y le vimos. De Santa Rosa le auxiliaron la gente, le trajeron hasta Yutú. Y Yutú le envió hasta Cazapá. No se lo he querido ir a la Bahía. Él no estaba en la Bahía. Él no se lo hizo contrario. Le trajo, Eutú. La especie de ratón paga, pero le he querido ir a la persona. La gente se lo hizo tranquila, sin ninguna molestia. No se lo hizo, no se lo hizo. De casa, Pahilario fue trasladado hasta el Hospital del Trauma, donde estuvo varias semanas en terapia intensiva. Cuatro meses después fue dado de alta, pero quedó con secuelas irreversibles. Los médicos diagnosticaron paraplegia crónica. Hoy está el cuidado de la hermana y su estado de salud lejos de mejorar, solo empeora. Inconsciente, él está desde que se accidentó. Y en el hospital yo poco y nada me iba, por mi salud también, pero sí, mi hija, mi hijo, mi nuera, todos los hijos de mi hermano nos ayudaban en el hospital para cuidarle, para quedarse con él y todo. Pasaron siete meses y pese a las pocas esperanzas, la familia espera un milagro. Y así nomás estábamos y Dios es grande. Yo digo que por ahí se puede recuperar. La casa donde antes vivía Don Lalo está prácticamente vacía. Valerio es el responsable de cuidar las cosas que dejó su hermano antes de ser salvajemente atacado. Mi pobre hermano que está allá en el interior, él tiene la casa seguramente como 30, 40 cuadras de nuestra casa, de mi mamá. Que todos los días viene a ver y cuida la casa, prende la luz. Y ahora tenemos un señor de casterito ahí también, que cuida la casa. La investigación desde el inicio se llevó de forma desprolija. Recordemos que al momento del hecho, los testigos presenciales indicaron a la policía de la comisaría de Santa Rosa de Lima quienes eran los responsables. Y teniendo la posibilidad de capturarlos, no lo hicieron. Una de las pocas diligencias que realizó el entonces fiscal del caso, Martín Escalada, fue ordenar la detención de los primos Sergio y Jorge Quintana Ledesma, pero posteriormente ya no movió absolutamente nada. Uno de los sospechosos vive a 50 metros de la comisaría y esto pasaba desapercibido para las autoridades. Si bien los responsables ya habían sido individualizados, el entonces fiscal de la causa no llegó a imputarlos. La policía de la comisaría de la comisaría de Santa Rosa y la justicia para hablar de la comisaría de la comisaría de Santa Rosa. El equipo de expedientes se trasladó hasta el barrio Santa Rosa de Lima de YouTube para escuchar la versión de testigos y familiares. Desde que ocurrió el hecho, varios jefes pasaron por la comisaría jurisdiccional. Ante la falta de respuestas, en abril pasado, los familiares pidieron a la policía el allanamiento de uno de los sospechosos. El pedido fue remitido al Ministerio Público el 1 de abril pasado, pero la orden de allanamiento nunca fue ejecutada. Particularmente en esta comisaría, desde que yo estoy como encargado de la comisaría, como su jefe, no he recibido todavía que dentro de la ciudad, que esté por acá de Amulando o caso contrario, nosotros vamos a autuar. Si nos avisa, si le vemos por acá vamos a autuar, sin ningún problema. Y también vamos a cooperar con la comisaría jurisdiccional para realizar este procedimiento. Luego de nuestra presencia por YouTube, se volvió a solicitar un nuevo allanamiento. La fiscal interina del caso, Laura y Rosana Vásquez, junto a agentes de investigación de delitos y el GEO, allanaron la vivienda de los suegros de Jorge Quintana Ledesma, pero no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento. Siete meses después, los primos Sergio y Jorge fueron imputados por robo con resultado de lesión grave. El tercer atacante hasta el momento no fue individualizado. La vivienda donde se realizó el allanamiento es lindante con la comisaría de la zona. Mientras la familia espera que las autoridades policiales y fiscales de YouTube se dignen a realizar un trabajo responsable, don Lalo sigue peleando por su vida. Lo ocurrido con el hombre de 68 años generó un gasto millonario para la familia. Vendieron casi todo lo que tenían para tratar de costear el tratamiento médico. De repente no hay mucha posibilidad de las cosas, pero Dios es grande. Esperan que en algún momento pueda revertir esa situación. Aquel hombre activo hoy solo está en la memoria de sus seres queridos. Ojalá que todo nos ayude y salga todo bien. Que se haga la justicia. Eso es lo que uno más desea en estos momentos. Cuánto daría por verle sentado. Según sea, se sea cada vez peor. Veo, ojo viene con usted, pero ahí ya se han ocurrido mejor ambas. Cuando nosotros íbamos de vacaciones para visitarle, a todo el mundo le decía, va a venir mi hermana con su hijo. Tengo mis dos hermanos y yo no más soy, yo soy sola la mujer. Te amo. Gracias por ver el video.